Libro del Profeta Ezequiel Capítulo treinta y uno Verso primero Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre las densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encombró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encombró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo, pues, hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hallas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encombrado en altura, y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del Poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y los derribarán, sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas. Porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos ya serás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Libro del Profeta Ezequiel Capítulo treinta y dos Aconteció en el año dodécimo en el mes dodécimo, en el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta en dichas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, Al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares. Pues secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies, y oliabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. Y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valies de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones, por las tierras que no conociste. Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros. Y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones. Y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas. Ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor. Cuando azule la tierra de Egipto, y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha, y la cantarán, las hijas de las naciones la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Aconteció en el año duodécimo, a los quince días del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despeñalo a él, y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. ¿Por qué eres tan hermoso? Desciende, y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá. A la espada es entregado, traedlo a él, y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud. En de alrededor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí el Am, y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros. Todos ellos incircuncisos muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí Mesec, y Tubal, y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al seol con sus armas de guerra, y sus espadas puestas debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos, y yacerán con los muertos a espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su podrío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos, y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su podrío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada, y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón, y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada, y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón, y toda la multitud, yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada. Dice Jehová el Señor. Libro del profeta Ezequiel Capítulo treinta y tres El deber de la atalaya Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, ¿Cuándo trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya? Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío desierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El camino de Dios es justo. Versículo 10 Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Vosotros habéis hablado así, diciendo, Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo, pues, viviremos? Diles, Vivo yo, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, o casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviera de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, De cierto vivirás, y el confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, De cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda, devolvire lo que hubiera robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, No es recto el camino del Señor. El camino de Helios es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia, e hiciera iniquidad, morirá por Helio. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, e hiciera según el derecho y la justicia, vivirá por Helio. Y dijisteis, No es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, o casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Nuevas de la caída de Jerusalén Versículo 21 Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo a los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, La ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno, y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, Así ha dicho Jehová el Señor, ¿comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra? Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y habréis de poseer la tierra? Les dirás así, Así ha dicho Jehová el Señor, Vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados, caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo, entregaré a las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas, de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad. Y cesará la soberbia de su podrío, y los montes de Israel serán asolados, hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, Los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano diciendo, Venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de Helios anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a Helios como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando Helio viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre Helios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo treinta y cuatro Profecía contra los pastores de Israel Versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, y os vestís de la lana, la engordada degoleáis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de Helias con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por Helias. Por tanto, pastores, oí de la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí de la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo les sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, la atraeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también oliáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiabais además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo oleado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre Elías a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de Helios. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con Helios pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a Elías y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de Helios. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra, las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para Helios una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con Helios, y Helios son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Libro del profeta Ezequiel, capítulo treinta y cinco. Profecía contra el monte Seir. Versículo primero. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza contra él, y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos. En tus coleados, en tus valies, y en todos tus arroyos, caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de Elias estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con Elios. Y seré conocido en Elios cuando te juzgue. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras, yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Libro del Profeta Ezequiel Capítulo treinta y seis Verso primero Restauración futura de Israel Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di, Montes de Israel, oí de palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di, Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron, y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos, por tanto, Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes, y a los coliados, a los arroyos, y a los valles, a las ruinas, y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso así ha dicho Jehová el Señor, He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón, y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes, y a los coliados, y a los arroyos, y a los valies, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí, en mi celo y en mi furor, he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy con vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda Helia, y las ciudades serán habitadas, y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios. Y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres, y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos, por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras, les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de Helias, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado, yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres. Y sabrán que yo soy Jehová. Proverbios Capítulo 20 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la ciega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, malo es, mas cuando se aparta se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Salmo número 96 Cantada a Jehová cántico nuevo, cantada a Jehová toda la tierra, cantada a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributada a Jehová o familias de los pueblos, dada Jehová la gloria y el poder, dada Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo número 97 Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como será delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüénsense todos los que sirven a las imágenes de Italia, los que se glorían en los ídolos. Postrense a él todos los dioses. Oyó Sion y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced del mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Salmo número noventa y ocho. Cantada a Jehová cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudire y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo número noventa y nueve. Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaba en tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y a Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltada Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmo número 100 Cantada alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Gracias. Gracias.